Y eso significa que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra y que su trazado para los avances de este país se han visto con creces superados por la realidad que vive España. Demuestra que cumple su palabra. Escribía Javier Rubio 11 en su cuenta de Twitter, que es muy activo. No siempre para bien, pero ponía un tuit maravilloso y es, oye, ¿esto qué lo hacen para radicalizarnos? Porque es que es una cosa que uno no puede dar crédito a lo que escucha. Está claro que ellos tienen que vender su relato. Ahora que esto, en serio, el votante del Partido Socialista no se siente ofendido. Los miembros diputados del Partido Socialista, muchos de ellos que mañana van a votar, bueno, pasado mañana, pero mañana van a estar apoyando a Sánchez, y pasado mañana votarán sí a la investidura, no tienen ningún remordimiento. ¿De verdad les merece la pena la vergüenza y el bochorno a cambio de un sueldo? Que entiendo que sí, que es un buen sueldo. También entiendo que fuera de la política poco podrían hacer muchos de ellos. Pero es que ¿acaso no tienen nada de dignidad?